Estamos viendo un video en el cual vemos, y sí, es en gran cantidad realmente. A ver, brevemente Robert Figueredo nos va a explicar cuál es la situación. Buenos días, Robert, ¿cómo estás? Hola. Aquí desde el barrio Costa Alegre de la ciudad de Coronel Oviedo, donde vecinos están alertados por esta situación de contaminación. Y es que la ESAP ya no responde con su equipamiento en un 100% para el tratamiento de agua potable. La planta de bombeo que está en este populoso barrio de la capital departamental no está funcionando por problemas eléctricos. Entonces no puede enviar toda la carga de residuo cloacal a la planta de tratamiento. ¿Y qué hace? Tira aquí en un arroyo. Robert. Y esto contamina. Sí. El bombeo que vos decís, ¿dónde debería enviar estos residuos? Debería enviar a la planta de tratamiento que está distante aproximadamente unos 7 kilómetros de este lugar, del barrio Costa Alegre. Y como hay problemas en todo el sistema, entonces en estos momentos están emitiendo, están derramando este residuo cloacal en el arroyo, en el arroyo que está en este barrio. Improvisaron una cañería que va directamente por gravedad. No tiene bombeo para llevar tanta distancia, entonces están enviando por gravedad. Esto fue hecho por funcionarios de la SAT como una alternativa de supuesta solución, pero poniendo en peligro la salud de una gran cantidad de personas que reside, repito, en este populoso barrio conocido como Costa Alegre aquí en Coronel Oviedo. Qué increíble, qué increíble, Robert. Y realmente se exponen a una denuncia por contaminación ambiental, como ocurrió en el caso de Concepción, a una imputación, había pesado riesgo, amenaza incluso, de posible imputación contra el presidente actual y técnicos de la SAT. Y podría ocurrir lo propio aquí. ¿Un fiscal tomó intervención, Robert? Un fiscal ya tomó intervención. Si me das un minutito. Sí, cómo no. Quiero dialogar con el vecino. A ver. Con uno de los afectados directos, Santiago Cano, que está aquí a mi lado. Santiago, vení, por favor, rapidito. Comenta. O sea, ya denunciaron este hecho a la unidad fiscal del medio ambiente aquí en Coronel Oviedo. Sí, Robert. Hace dos años tenemos la denuncia con la fiscala. La señora Marta Leiva está tomando este caso. Y la verdad que estamos cansados de que la SAT no responde como debería ante esta denuncia. Hay dos personas imputadas, pero igual sigue el derrame de agua. Es una situación que están arrastrando desde hace bastante tiempo. ¿Cuántos meses o años? Este barrio hace ocho años sufre este problema de la SAT. Solamente que hace dos años empezaron la denuncia. Yo cuando me mudé acá en este barrio, empecé la denuncia. Ya, muchísimas gracias. Gracias, Robert. Bueno, Luis, hace ocho años que están sufriendo esta situación. Qué terrible, qué terrible realmente, Robert. Es una situación que la fiscalía debe tomar cartas en el asunto. Y la SAT debe tomar este tema muy en serio porque es sumamente grave. Qué gusto verte en vivo y compartir estos minutos, Robert. Así que vamos a estar compartiendo todos los sábados alguito de tu zona, de tu departamento. Permanentemente. Y a lo mejor no solo aquí del departamento de Caguazú, sino que de los otros departamentos vecinos. Así es. Gracias, mi amigo. Muy amable. Robert Figueredo es nuestro corresponsal en el departamento de Caguazú y alrededores que nos está reportando. En un ratito más hablamos de lo que ocurrió en un conocido shopping, el shopping mariano esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!